No es que no te quiera Álvaro Dalmar nació en Bogotá el 7 de marzo de 1917 y fue un compositor cuyas canciones llenaron los días de los emigrantes europeos en América durante la primera mitad del siglo XX. Su sensibilidad musical se manifestó muy pronto, a los 12 años, cuando sustrajo del armario de su padre una bandola que él guardaba. Al enterarse su padre lo quiso castigar, pero su madre, intuyendo el futuro de su hijo, lo impidió permitiéndole desarrollar su afición. No pasó mucho tiempo para que Álvaro se convirtiera en el mejor bandolista de la capital y formara el cuarteto Los Cuatro Diablos con sus amigos Jorge Beltrán, Pablo y Rafael Niño. Sus voces y su música impactaron al dueño de La Voz de la Víctor, quien los contrató para que cantaran todos los jueves de 8 a 9 de la noche en un programa que se convirtió en la sensación de la emisora y donde Álvaro demostró sus dotes para componer. A los 15 años era reconocido como un músico prometedor. A los 17 decidió marcharse a Nueva York con su guitarra. En 1943 entró en la prestigiosa Academia de Música Juilliard School of Music donde se doctoró. En ese tiempo publicó más de 100 obras clásicas para guitarra y presentó un recital en el Town Hall de Nueva York el 19 de abril de 1949. Su primer éxito discográfico fue un bolero, pensándolo bien, que grabó en 1956 con su trío Dalmar, que estaba formado por Álvaro, el cubano Eduardo Durán y Alejandro Giraldo. Después, en Puerto Rico, tuvo éxito con sus canciones Orgullosa y Reina del Mar. Estando en Estados Unidos, lo llamaron para prestar servicio en el Fuerte Dix de Carolina del Sur. Pronto terminó convirtiéndose en el concertista de los generales. Al finalizar la vida militar, tocó la guitarra en el Hourglass y en el Teatro Capitol donde fue contratado por Columbia Pictures para componer la música de tres películas. En ese tiempo, enseñó a tocar la guitarra a estrellas como James Manson, Anthony Quinn, Jack Lord o Eddie Alba. Su carrera tomó ámbito internacional y viajó por el mundo entero componiendo para los mejores cantantes de la época como Pedro Infante, la sonora matancera o Edith Piaf. Tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tus labios.